La Comunidad de la Comunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Babalú! ¡Babalú! ¿Babalú qué es? Esperate ¡Babalú es un bumbio! ¡Babalú! 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 ¡Babas! Babas, para acá de este lado. ¡Babas! ¡Babas! No! Con la cintura me vela, con la cadera me vela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es borrar Si no quieres bailar Yo pienso no puedo ¡Várate, güey! 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 ¡Várate, güey!